La Administración Municipal, una oportunidad para servir, se ha desplazado a las diferentes escuelas en las veredas del municipio, además de las instituciones de la zona urbana, esto con el fin de hacer entrega a los estudiantes de los kits escolares, que benefician alrededor de 1.500 niños y jóvenes. Los niños en las escuelas y colegios, tanto en la zona urbana como rural, se han visto beneficiados con los kits escolares que ha hecho entrega la Administración Municipal. Los funcionarios de la Administración, en compañía del alcalde, se han desplazado hasta los diferentes centros educativos para hacer entrega de estos. Cabe resaltar que se trata de una inversión de alrededor de 20 millones de pesos. Gracias por ver el video. Acarte por traernos todos los cuadernos, porque nos da los lápices y muchas cosas más, pero todo es bonito. Yo no quiero irnosando a la carta y diciéndole que muchas gracias por los que nos dieron, que nos van a servir mucho, que muchas gracias. Aunque acá te lo hacen por el tigre, yo te tengo a sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias al alcalde por esos cuadernos que nos dieron con tanto amor y con tanto esfuerzo. alcalde por los cuadernos que nos dieron con tanto esfuerzo. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina